Atención a las imágenes que vamos a compartir porque el ex futbolista Mar González fue detenido y luego quedó en libertad tras protagonizar una rella esta tarde en Lobarnechea. Estamos con Rodrigo Pérez que tiene más detalles. Rodrigo, te comento y te pregunto inmediato porque Maura Rivera también subió, la esposa de Mar González subió un contenido donde ella asegura que fueron agredidos con palos, piedras, machetes. En fin, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está el momento exacto en que ocurrió toda esta situación durante esta tarde en la comuna de Lobarnechea. Ustedes están observando, todo esto ocurrió cuando el ex futbolista Mar González estaba en compañía de su pareja, también con un núcleo familiar en el Cerro Loma Larga. En ese sector estaban ellos transitando, pero de un momento a otro fueron increpados por cuatro personas. Ellos amenazaron al ex futbolista y también a las personas que estaban con él con el fin de retirarse del lugar. Sin embargo, producto de toda esta situación se generó una discusión, una riña también, que derivó en los golpes, derivó en un ataque. Incluso se puede observar que el ex futbolista fue atacado con algunos objetos contundentes. También el deportista intentó defenderse. Producto de toda esta situación, Carabineros tomó conocimiento, fueron detenidos el ex futbolista y otra persona que también participó en esta riña y trasladados hasta la subcomisería de Lobarnechea, donde ahí se pudo constatar entonces la participación de ambas personas, pero por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el ex futbolista quedó en libertad. Sin embargo, una de las personas que participó en esta discusión va a pasar a control de detención durante la jornada de mañana. Ambos fueron trasladados hasta un recinto asistencial. El ex futbolista resultó con una fractura vertebral y tendrá que mantener reposo y no podrá realizar deporte, según lo que se ha podido constatar. Mientras tanto, una de las personas involucradas también fue trasladada hasta el Hospital El Salvador, donde fue sometido a exámenes médicos. Así que estamos a la espera de las distintas declaraciones que pueden entregar carabineros en torno a este procedimiento policial que involucra al ex futbolista de la Selección Chilena, Mar González, esta tarde en la comuna de Lobarnechea. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Mientras revisamos ahí las imágenes de esta agresión que se produce en Lobarnechea. ¡Gracias! ¡Gracias!